A tu pueblo lo aplastaba el faraón con yugo cruel bajo sus pies hasta el día en que escuchaste su clamor y así le enviaste a Moisés y Moisés que estaba hinchido de su fe alzó su mano y se abrió el mar porque tú dijiste que estarías con él y así Israel pudo cantar ¡Victoria! 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 ¡Demos gracias al Señor! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Que el Señor nos liberó! ¡Victoria! 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 ¡Demos gracias al Señor! Y no pudo nunca nadie desde Aná al fallecer verte mi Dios se quedaba en el seno de Abraham y allí esperaba redención pero un día tu misericordioso Dios y por la sangre del Señor permitiste que pudiéramos entrar al cielo y allí poder cantar ¡Victoria! 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 ¡Demos gracias al Señor! ¡Victoria! 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 ¡Demos gracias al Señor! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Demos gracias al Señor! ¡Victoria! ¡Demos gracias al Señor! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Demos gracias al Señor!